bienvenidos a todos al canal mi nombre es Osvaldo Contramaestre y vamos a tener un vídeo un tanto particular porque vamos a intentar acercarnos lo más que podamos el metal con esta Fender Squier Fender Squier es un nombre que vemos muy frecuentemente en el mundo de la guitarra y lo relacionamos a este tipo de músico que está empezando a dar sus pasos en el camino de la música y esto se lo debemos a varios factores primero porque es un instrumento relativamente accesible a nivel de precio no es el más económico pero su relación calidad-precio es bastante buena aparte viene respaldado por uno de los nombres grandes del mercado por Fender pero dentro del mundo de Squier empiezan a ramificarse una cantidad de opciones y de modelos distintos dependiendo de el país de fabricación puede ser china en el caso de esta guitarra es de indonesia y tengo que decirles que su manera de tocar me dejó bastante agradado fue por eso que tal vez no tenían la intención original de hacer un review común porque lo veía un poco aburrido hacer un review de una Fender Squier muy silvestre pero a mí siempre me ha llamado la atención agarrar un instrumento y presionarlo un poco sacarlo algo de su zona de confort es decir estos son instrumentos que se desenvuelven muy bien para los que están fabricados tocar font tocar música alternativa pero cuando los llevamos a otro plano podemos conseguir varias sorpresas agradables o no tan agradables así que vamos a probar esta guitarra con distorsiones con mucho gain a ver hasta dónde lo podemos forzar y hasta dónde es el límite que puede sonar agradable a de repente entregarnos ruidos indeseados una de las cosas que no es tan fácil de notar pero se las tengo que mencionar es que esta guitarra es puente fijo que quiere decir que en la parte trasera no tiene tapa es solamente el cuerpo de manera sólido y dando un visto rápido esta guitarra como pueden ver es un cuerpo sólido tiene tres pastillas single tiene tres potenciómetros selector de pastillas de cinco posiciones normal nada fuera común excepto por lo que les acabo de mencionar ahora vamos a hablar de conceptos de lo que es el metal o el metal pesado sobre todo con estas guitarras porque a lo largo de la música hemos visto cantidad de bandas famosísimas utilizando fender stratocaster telecaster y en muchos casos las escuchamos sonar muy pesadas pero la mayoría de estas guitarras y esto es una realidad están modificadas me atrevería a decir que ninguna de estas guitarras que vemos en un concierto que escuchamos en una grabación que suene verdaderamente pesada está original como viene de fábrica la mayoría de las veces cambian toda la electrónica y hacen una cantidad de modificaciones que casi que lo acercan a hacer otra guitarra totalmente entonces aquí donde a veces como guitarristas nos podemos decepcionar porque ves a tu banda preferida entiendes qué modelo está usando de guitarra vas a una tienda compras el modelo más parecido y cuando lo vas a probar no suena ni cerca pero porque se debe esto porque vamos a estar claros que no es nada más la guitarra sus modificaciones es una cantidad de factores que van a lo largo del tono para conseguir un resultado hacer una cantidad de tracks en las grabaciones para que se escuchen más gordo más full y una cantidad de procesos que utilizan los estudios pero sin salirnos mucho del carril del tema principal es hasta donde podemos presionar esta guitarra y decir que suena pesada o que nos guste o nos desagrade el tono vamos a hacer un par de pruebas aquí con distorsiones de high gain para que escuchemos el tono y el grano que nos puede entregar este demo lo voy a estar haciendo pues con esta square que viene de fábrica la voy a tener en drop re la voy a pasar directamente por un quad cortex donde estoy simulando un vh3 en el canal rojo y vamos a ir directamente al software de grabación y después vamos a escuchar el ejemplo con un full mix estas primeras distorsiones que le voy a mostrar son los que normalmente utilizó con otras guitarras y funcionan bien escucha si podemos apreciar la rítmica no se escucha mal desde el hecho podría decir que es algo interesante escuchar micrófonos de baja salida con mucho gain en las distorsiones porque te da una especie de textura bastante especial o particular es algo diferente a escuchar los humbocker que siempre sabemos cómo se van a comportar pero si pueden detectar muy en el fondo hay una especie de ruido que siempre causa conflicto con los singles cuando tenemos tanta distorsión escuche claro por el mismo ruido que nosotros hacemos con la guitarra podemos tapar el otro ruido que es indeseado básicamente ya probé con noise gate ya manipulé un par de seteos y básicamente para llegar a la distorsión que a mí me gustaría sonar o que uso con otras guitarras siempre tengo ese ruido indeseado que a mí me parece molesto ahora vamos a probar con una especie de solo ahora vamos a escuchar qué pasa cuando hacemos el ejemplo full mix vamos a escuchar los Después de haber escuchado el ejemplo seguramente tienen sus propias opiniones, en lo personal me pareció hasta un poco interesante y refrescante el tono que nos entrega, porque no es normal escuchar en estos micrófonos ese tipo de distorsión, sin embargo no puedo sobrevivir o no el tono que nos entrega no me es tan agradable, no es un tono en el que yo me quedaría como un tono principal para usar por siempre en mi seteo. Sería algo tal vez para tener, refrescar el oído a la hora de que me esté divirtiendo un rato tocando algo distinto fuera de mi zona de confort, pero a la vez también me pongo a pensar en otro aspecto, cuando nosotros la mayoría de las veces estamos comenzando una guitarra son pocos los recursos que tenemos, así que ¿se puede tocar metal con estas guitarras? Yo diría que sí. Claro, con el tiempo la gente se vuelve más selectiva y puedes tal vez acercarte más a tu tono ideal, para mí no sería mi tono ideal, sin embargo se pueden hacer cosas muy interesantes con esta guitarra, si somos un poquito flexibles a la hora de permitirnos tal vez este tipo de ruido, que tal vez no sería para algo muy profesional o algo que sea un producto final, pero sí se pueden hacer maquetas o cosas muy interesantes previas al producto final. Con eso mis amigos espero que les haya gustado el contenido que aquí generamos este día en este video, si les gusta por supuesto compártanlo con alguien que les pueda ser de ayuda, mi nombre es Eduardo Contra Maestro y nos vemos próximamente en el siguiente video. ¡Gracias!